¡Váyase de aquí! ¡Señor! ¡Váyase! ¡No me haga esto! ¿Qué pasó? ¡Cállase! ¿Por qué? ¡Porque no la quiero ver aquí! ¡Deme! ¡Oh, mi alcanceano! ¡Deme ese! ¡Deme ese! ¡Deme suelte pues! ¡Suelte! ¡Es para darle de comer a mi hija! ¡No me interesa! ¡Por favor! ¡Suelte! ¡Ahí tiene! ¡Ahí tiene y no la quiero ver más por aquí! ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Solo estoy dándole de comer a mi hija, señor Sí, pobrecita, verdad Pobrecita Muy bien, Javier A ver si a la señora se le vuelve a ocurrir no pagar, ¿no? Yo pago todo He pagado este puesto, señor, para poder vender Mire, señora Yo aquí controlo todos los puestuchos de la gentuza, así como usted Y ahora, si usted quiere vender aquí, pues tiene que pagarme una cuota semanal y punto ¿Cuánto es la cuota, señor? ¿Cuánto es la cuota? No sé, nadie me había dicho nada Panecillo, es la mitad de lo que venda, simplemente eso ¿Pero cómo quiere que le pague si usted me rompieron todas las alcances? Mire, mire, ese a mí no es mi problema Usted verá cómo soluciona, pero a mí me pagan Estos payasitos se la creen de hombre, ¿no? Pues son Sí, aquí hay unos payasos que hay que darle una lesión Sí, apúrate para el parque Dale Pues yo creo que nos puede pagar de otra forma, ¿no? Sí, claro ¡No tengo, señor! ¡No tengo, señor agente! ¡No tengo! Ya que estamos aquí, pues nos podemos cobrar de otra manera, ¿no? ¿Qué dirán nosotros, policía? No sé, pero qué peco Dice que usted no sabe lo fácil que es para nosotros Tranquila No puede ser netura con usted Por favor, déjeme, 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 señor Mire, déjeme, déjame, espera, ve Quiero mi plata mañana, ¿me escuchó? ¡Mañana! Vamos, Javier Se verá cómo no me entregué nada mañana, ¿yo? ¿Me escuchó? No tengo, no tengo, no tengo cómo pagarles Solo se va a quedar así Solo se va a quedar así Le diste la cara Y como no nos paga, ¿no? ¿Paga? Pues no comemos Exactamente Pero paga porque paga Es que está creyendo Bueno, ahora a seguir la ronda y cobrar otra platica en otros puesticos ¿Cuántas platas más, no? Cuentan como unas ocho, ¿no? No, pues Vamos Vamos, vamos Vamos a cobrar entonces lo otro ¡Bójense del carro! ¡Bójense del carro! Se me está formando la paciencia, ya oye Y también ¿Qué es lo que está creyendo, ah? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Me voy a vengar de ustedes! Sí, con cambio y valiente, ¿no? ¡No le vayan a pegar a mi mamá! No Ni la familia la va a salvar, ya va a ver ¿Por qué no se mende con uno de su tamaño? Llegó el héroe, pues Entonces, ¿qué? El angelito salvador ¡Venga, venga! Muy buen trabajo, Guasón Encárgate Venga Ojalá lo vuelva a ir por acá Dame la billetera Y eso es ya ¡Dame la billetera! Entregarla, entregarla ¡Eso es ya! ¡No tengo todo el tiempo! ¡Ahora sí se les apareció Pinocho con cuernos y cola! Creo que son muy machitos, pues Señora Esto fue el daño que les causó Y un poco más de dinero por Por todo lo que le ha quitado, supongo, estas plagas Muchas gracias Y esto, hácelo a la niña Buen trabajo Buen trabajo Estos son para los puestos Porque también supongo que esta gente le quitó dinero Entonces, eso es para esa gente Listo ¿Ya podemos ir de aquí? No, todavía no se van No, todavía no se van Tú Estás encargado en cuidar los puestos Ok Y tú En administrarlos bien No en quitarle la plata Así que ya se pueden largar ¡Muévanla! Ojalá lo vuelva a ver por acá ¡Eso es ya! ¡No tengo todo el tiempo! ¡Muévanla! ¡Muévanla! Y si lo vuelvo a ver en el parque, se la van a ir conmigo ¡Muévanla! Muchas gracias Les agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo Ya hacía falta que alguien nos salvara de esa clase de gente Que no nos deja trabajar Señora, tranquila Para eso estamos mi amigo y yo en el parque encargado de la tranquilidad y la paz de ustedes Así que ya pueden trabajar tranquila y dignamente ¡Dios lo bendiga! ¡Dios lo bendiga! ¡Muchas gracias! Vamos a entrar por acá en el parque cualquier cosa Con Guasón o conmigo, ¿ok? ¡Con mucho gusto! ¡Vamos hermano! ¡Buen trabajo Guasón! Hola, nosotros somos un grupo de actores profesionales Todo lo que vieron fue actuado Nadie sufrió daños ni físicos ni psicológicos Los moretones eran maquillaje Espero que les guste el contenido Adiós